Este martes estará en Puerto Vallarta el gobernador del estado Enrique Alfaro Ramírez para asistir a una serie de eventos que se realizarán en esta ciudad, entre ellos la edición número 21 del Encuentro Nacional de Alimentación y Desarrollo Comunitario, organizado por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y la Secretaría de Salud Federal. De acuerdo con la información proporcionada por el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, la inauguración de este encuentro nacional estará encabezada por la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, María del Rosario García Pérez, así como Alfaro Ramírez, el presidente municipal de este puerto, Luis Alberto Michel Rodríguez y la coordinadora del voluntariado Jalisco Solidario, Joana Sinaí Santillán Álvarez. Este congreso se realizará en modalidad híbrida, contando con diversos invitados del ámbito estatal y federal. Sin embargo, todos los asistentes deberán de presentar una prueba PCR o de antígenos negativa para que se les permita el acceso al evento de inauguración, esto como parte de los protocolos de sanidad. Es importante mencionar que no es la primera vez que se piden estas medidas. Hace unos meses, en otro evento que asistió un mandatario estatal, también se pidió las pruebas negativas, ya que era el primer evento libre de COVID-19 en la ciudad. Este congreso está programado que inicia a las 10 de la mañana y termina a las 11 y media, toda vez que Alfaro Ramírez también asistirá este mismo día a la celebración de un aniversario más del Día de la Armada de México, que está programada que inicia a las 11 de la mañana. Sin embargo, se sabe que se ha pedido unos minutos de tolerancia para que llegue a las instalaciones de la zona naval, debido a que estará en el otro evento antes mencionado. Hasta el momento, esos dos eventos se tienen confirmados, aunque la agenda pudiera cambiar o aumentar otras dos actividades, ya que hay muchos pendientes aún en la ciudad. Asimismo, se esperan algunas manifestaciones de algunos ciudadanos, sobre todo padres de familia que exigen el regreso a clases presenciales. Sin embargo, no hay condiciones de infraestructura en sus escuelas. Con imágenes de Ixia Rodríguez para CPS Noticias, Brenda Beltrán.